¡Ey! 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 El despliegue musical de los audaces del Perú, de Ángel Filoco ¡Tú lo sabes! Tú te crees, tú te crees papacito, rey de todas las mujeres Porque tienes carro y dinero, ay pero es un poco dura A ti te gusta la cerveza, en cualquier momento te chocará Tú te crees, tú te crees papacito, rey de todas las mujeres Porque tienes carro y dinero, ay pero es un poco dura A ti te gusta la cerveza, en cualquier momento te chocará Todo lo que has codiciado, tu hermanito lo gozará Todo lo que has codiciado, tu hermanito lo derrochará Todo lo que has codiciado, tu hermanito lo gozará Todo lo que has codiciado, tu hermanito lo derrochará ¡Vamos a zapatear! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Canta chiquita! ¡Canta chiquita! ¡Bonita! ¡Tú lo sabes! Tú te crees, tú te crees papacito, rey de todas las mujeres Porque tienes carro y dinero, ay pero es un poco dura A ti te gusta la cerveza, en cualquier momento te chocará Tú te crees, tú te crees papacito, rey de todas las mujeres Porque tienes carro y dinero, ay pero es un poco dura A ti te gusta la cerveza, en cualquier momento te chocará Todo lo que has codiciado, tu hermanito lo gozará Todo lo que has ahorrado, tu hermanito lo derrochará Todo lo que has codiciado, tu hermanito lo gozará Todo lo que has ahorrado, tu hermanito lo derrochará Espero cuando tú te mueras, te entierren bajo tierra Cien metros de profundidad, encima de tus queridas Espero cuando tú te mueras, te entierren bajo tierra Cien metros de profundidad, encima de tus queridas ¡Eso! Con los audaces del Perú, ahora Del maestro Argentinoco ¿Y dónde están las chicas, las amigas del control? Para el amigo Sosimo Palma Que se traiga una rupa de cerveza ¡Estuchinita! ¡Estuchinita! ¡El Víctor Vez! ¡Para Dani Producciones!